Muy buenas gente, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo, Game Freak no sé qué leches está haciendo pero me está encantando el sistema de marketing de Pokémon Espada y Pokémon Escudo así que bueno, han sacado un nuevo tráiler aquí lo tendréis abajo, lo tendréis abajo ahí invertido porque me detecta copyright, que mucha gente me lo pregunta y aún así, no sé si lo podréis ver entero o si lo tendréis que tapar con algún gif o lo que sea porque ya os digo que me detecta copyright así que acaba de salir, gente, recordaros sorteazo en la descripción, uniros a la familia de miembros no me enrollo más y vamos a reaccionar Dios mío, es que acaba de salir, no sé qué leches 9 minutos, 9 minutos en fin vamos a ver no sé qué pone aquí, pero bueno vamos a ello Grookey, ojo que se pueden venir las evoluciones de los iniciales y me puedo explotar la cabeza vale, Grookey con Wulu, ahí está vemos un poco cómo interactúa Grookey vemos a Scorabunny, vamos a ello Scorabunny en el Pokecamp con Eevee y demás uf, hoy ha salido un montón de noticias de Pokémon Espada y Pokémon Escudo hay que decirlo vale, Sobel, perfecto ahí estamos vale, muy guay Sobel, también los 3 iniciales vale, vamos a los 3 iniciales Wulu, perfecto nos están enseñando todos los Pokémon que ya que ya nos han enseñado por así decirlo, ¿no? de momento de momento de momento está enseñando todo Pokémon que ya conocemos de los trailers perdóname si estoy un poco nervioso con la voz ronca porque me acabo de levantar bueno, me he levantado hace una horita son las 11 y media en España así que en Latinoamérica será de noche estaréis todos durmiendo vale, Gossy Fleurs creo que se llamaba este Pokémoncito que la verdad, pues bueno, no está mal me está enseñando un poco también cosas de la región luego su evolución que no me acuerdo cómo se llamaba bola de arroz gigante ojo, vale, bastante guay de momento nos están enseñando todos los Pokémon que ya conocíamos de la región de Galar, hay que decirlo así que bueno vamos a ello Corviknight perfecto, en el área silvestre ahí está un Pokémon más grande que mi abuela y más pesado que Falete venga, va vamos, vamos, vamos que ya me lo sé si ya me lo sé de memoria, Dios mío vamos ahí está Corviknight vamos a poder utilizar viaje rápido en Corviknight te imagino ahí lo tenemos en combate también la Gigamax de Corviknight perfecto, que mola un montón la verdad o sea, está bastante guay la Gigamax de Corviknight Dios mío venga Game Freak no me hagas grabar dormido para todo lo que ya hemos visto por Dios ahí está Dreknow mola bastante Dreknow el sonido creo que es del combate salvaje el sonido creo que es del combatito salvaje vale, está Mordisco lo vemos en el área silvestre como camina el rugido y ahora se ve en el Gigamax ahí está Gigamax de Dreknow vale está bastante chula también me mola me mola todas las Gigamax es como que le salen cuernos ¿no? bastante curioso vale, Jumper ojito ¿se puede venir la evolución de Jumper? es probable ahí está Jumper perfecto hace látigo muy bonito hace rugido también muy bonito vamos a Jumper ahí como se mueve vale Rolly Collie golpetazo vale perfecto todos los Pokémon estos ya los hemos visto este es un Pokémon que ya hemos visto vale este no me acuerdo como se llamaba la verdad no me sale ahora Duraludón creo que era Duraludón me tengo que ir aprendiendo los nombres que por cierto mucha gente me pregunta Rolly ¿vas a jugar Pokémon Espada y Pokémon Escudo? si los voy a jugar nada más tenga el juego en mis manos estar atentos al canal de Youtube con la campanita porque empezaremos directo jugando a tope Pokémon Espada así que muchísima gente me lo pregunta si lo voy a traer al canal si lo voy a jugar voy a traer mitos mil cosas tengo muchas ganas de que salga así que estar atentos al canal gente vale la Gigamax del pastelito que no me acuerdo como se llamaba ahí estamos madre mía Dios de mi vida y de mi corazón todos los sabores posibles ahí está este Pokémon no me acuerdo ni de qué tipo era la creo ¿no? vale aquí tenemos al hamstercillo corre que te crío le da una hostia a Mimikyu perfecto y luego pues se hace malvado si tiene hambre ponía eso ponía así que bueno supongo que podrás cambiar de forma de él en el combate ahí está cambia de tipo siniestro perfecto vuelve a ser bueno ahí está las dos caras de la moneda vale bastante guay vale Wisin forma galar empiezan con las formas galar gente me sorprende porque no han enseñado todos los Pokémon de octava generación todavía faltaría el pájaro por ejemplo para enseñar en el trailer este vale Wisin ahí está perfecto vemos a Wisin en combate vemos a Zigzagoon también bastante guay ahí estamos muy chulo Zigzagoon me mola bastante me mola mucho la forma galar de Zigzagoon posiblemente sea de mis formas galar favoritas me mola mucho ahí está Linón forma galar la evolución que ya la hemos visto también así rollo muy rockero ¿no? muy rollo Kiss diría yo del grupo británico si no me equivoco ahí está bastante guay Linón me mola mucho le hacía falta ojo Linón que está evolucionando no habíamos visto la animación todavía de evolución ahí está Ostiagoon bastante guay la verdad un poco cortita no sé si será así pero bueno no sé si la habrán cortado un poco pero bueno bastante guay Ostiagoon ahí está golpetazo me mola mucho me mola mucho la evolución de Linón la verdad que le hacía mucha falta Zigzagoon y Linón es que no los utilizaba nadie vale vamos al pájaro este que no me acuerdo como se llamaba Kramorant no creo que no no me acuerdo como se llamaba el pájaro este pero bueno ahí está la barracuda que todavía no se sabe qué Pokémon es nos la podrían presentar en este tráiler la verdad porque obviamente tiene que ser un Pokémon si no se cargan todo el lore de Pokémon pero no no la presentan de momento parece vale la tetera bastante guay ojito eh madre del amor hermoso la tetera la tetera vale muy chula la tetera muy ok todo ahí estamos tetera for the win y syrfech vale no sé si esto será el tráiler espero que no por favor por favor confío en vosotros ojo digo la giga más de syrfech ojo el ataque de syrfech como mola ese será un ataque exclusivo de syrfech me mola mucho la animación dios syrfech mola mucho tío me mola mucho syrfech la verdad ojo poniente a galar ahí lo tenemos pokémon favorito forma galar de mucha gente a mi la verdad que me mola bastante pero no sé me mola más el rollo de zigzagoon para mi estilo ahí estamos perfecto jugando el macho y la hembra vale dynamax incursiones dynamax si viene el gigamax de charizard ahí estamos dios de mi vida madre de dios o sea pedazo pedazo bicho pedazo bicho dios de mi vida pedazo bichardo el gigamax de charizard la verdad mucha gente hateando el gigamax de charizard simplemente porque charizard ya tiene megas ya tiene de todo pero bueno a mi me mola bastante vale el gigamax de pikachu que va engordando hay un momento en que le sale una barra increíble mirad la cola dios pi pi vale perfecto ahí vemos el gigamax de pikachu un poco pi todo la verdad las cosas como son vale paraliza siempre ahora se viene la gigamax de ibi que ya sabéis que la gigamax de pikachu y la gigamax de ibi se consiguen habiendo jugado pokemon let's go ibi y pokemon let's go pikachu en vuestra nintendo switch con vuestro perfil que yo gracias a dios conseguí contactar con una persona de aquí de valencia y pude jugar a pokemon let's go pikachu para tener el pikachu más gordo de la historia así que lo veréis en el canal también un solito para mike desde aquí un besazo tío vale se viene la gigamax de butterfree ok vamos algo nuevo tío algo nuevo algo nuevo gente por favor ahí vemos el ataque especial de butterfree que envenena paraliza o duerme o duerme si no me equivoco y se viene la gigamax de de miauz que se consigue comprando el juego antes del 15 de enero si no me equivoco así que bastante guay también la gigamax de miauz ahí estamos vamos por favor algo nuevo lo confío en vosotros todo es música de combate ok ahí estamos comprándola antes del 15 de enero como decíamos la gigamax de ibi y pikachu ok pokemon espada y pokemon escudo el 15 de noviembre de 2019 información uff pero enseñarme algo el pack doble yo seguramente me lo pille la steelbook vale perfecto una turno ball creo que es eso o no se que ball es la verdad vale la fundita para la switch muy mona los muñequitos muy monos también nintendo switch lite de pokemon spy y pokemon escudo muy mona también y se acabó que dices no han enseñado nada nuevo 9 minutos 25 bueno gente he estado revisando los canales ingleses y español de youtube de pokemon y no han sacado este trailer respectivamente en idiomas o traducidos con alguna diferencia y demás pero yo os digo que si no sale nada nuevo en el japonés no va a salir nada nuevo en los trailers que salgan en el inglés o en el español próximamente así que bueno gente me he venido al twitter de centro pokemon porque he estado esta mañana leyendo unas cuantas noticias he visto también que hay un nuevo gameplay al cual reaccionaremos también en este vídeo aprovechándolo vale que era el vídeo que tenía pensado hacer en principio pero bueno ha salido un trailer salvaje ahí al cual acabamos de reaccionar pero bueno vamos a comentar unas cosillas y luego veremos el gameplay vale de los primeros minutos con nuevas cosas y demás pero bueno en principio me gustaría comentar esto vale según menciona famitsu en sus impresiones de pokemon espada y escudo hay una cantidad muy grande de nuevos pokemon en el juego mucho mayor que las generaciones anteriores vale esto ya se había comentado que la prensa había dicho pues que habían notado como un montonazo de nuevos pokemon vale en la copia de 90 minutos un empleado de pokemon company menciona que el número de pokemon a revelar ha sido reducido intencionalmente vale esto lo podemos relacionar un poco con el trailer que acabamos de ver en el cual no sacan nada nuevo vale gente y es que es lo que dicen o sea de pokemon company game freak no ha querido revelar prácticamente nada en los trailers porque quiere que veamos todos los nuevos pokemon que hay vale cuando jugamos el juego y quiere que nos sorprendamos un montón o sea nosotros cuando entremos en el juego que esto a mi me gusta bastante ver un montonazo de nuevos pokemon estar sorprendiéndonos continuamente ver que hay un montón de contenido y no saber ya todo el contenido que hay por los trailers así que yo les aplaudo personalmente están recibiendo muchas críticas por esto porque dicen que no hay casi nuevos pokemon que no hay prácticamente nada pero si que se está diciendo mucho en los últimos días y parece que ya está prácticamente confirmado que si que hay un montonazo de nuevos pokemon pero que no quieren enseñarlos vale para que cuando lo juguemos se sorprendan vale entonces según menciona Famitsu en sus primeras impresiones de pokemon espada y escudo los juegos se sienten como una serie totalmente nueva y que ha evolucionado mucho respecto a los juegos de 3ds o sea otro nivel gente otro nivel y es que la verdad que solo viendo las imágenes se nota un montón vale o sea es que se nota un montón la verdad en pokemon espada y escudo los pokemon que aparecerán en combates aleatorios y combates del overworld serán diferentes hay una gran variedad en cada zona o sea fijaos que hay tres tipos diferentes de encuentros según cada encuentro habrán diferentes pokemon o sea que habrá una gran variedad gente como dice gamewatch menciona en sus primeras impresiones de pokemon espada y escudo note que desde el principio aparecía una gran variedad de pokemon o sea por el overworld y por todos los lados en comparación con juegos anteriores los tipos de pokemon que salían en la hierba al inicio del juego eran muchos más diversos y recuerdo que todos los que salían eran nuevos pokemon o sea fijaos que no vamos a empezar el juego y van a haber pidgeys y rattatas como hemos tenido en la mayoría de juegos de la saga de gamefreak sino que vamos a tener un montonazo de pokemon y la mayoría nuevos o sea que fijaos lo que se viene con pokemon espada y con pokemon escudo gente y bueno aquí menciona lo que podemos hacer en los centros pokemon que ya no tendremos recuerda movimientos vale gente en los centros pokemon y demás y bueno una de las temáticas principales de pokemon espada y escudo es el pokemon más fuerte será que tenemos un nuevo pokemon exageradamente poderoso en estos juegos pues no se gente pero bueno me apetece reaccionar a este trailer así que lo vamos a poner en youtube y lo vamos a poner en grandecillo ahí está perfecto vamos a ver este nuevo más que nuevo trailer nuevo gameplay vale vamos a ver que nos enseña esto en teoría no me debería detectar copyright a no ser que estos me denuncien el vídeo así que por favor no me denunciéis el vídeo yo os quiero mucho vale vamos al primer combate contra nuestro rival barra amigo que esto ya más o menos lo vimos anteriormente tiene un gulu nosotros elegimos a scorbuni vemos a zigzagoon contra sobel ya os digo que van a seguir una estrategia de no enseñar prácticamente nada no van a enseñar prácticamente nada y la verdad que eso me gusta o sea como os digo jugaré el juego y que te sorprendan las cosas porque prácticamente no sabemos mucho del juego sabemos unos cuantos pokemon nuevos que nos han dado pues para que lo compremos tengamos algo de hype y demás pero ya os digo que no sabemos prácticamente nada entonces por una parte mola y por la otra es como cuidado cuidado porque se puede venir la turbo hostia vale aquí vamos a gigamax butterfree que esto lo he visto en una imagen también en un tweet que en las incursiones podremos ver si el pokemon es gigamax o dinamax vale si está así con estrellitas y con aura amarilla será gigamax y si está normal será dinamax vale gente que ya sabéis que son mecánicas diferentes ahí está dios gigamax butterfree ok la turbo incursión vale y ahora pues será pues aquí podemos ver la cinemática completa que creo que no la habíamos visto o le han añadido como detalles vale la aura esa que sale y se mete en la pulseguita bastante guay bastante chulo esto vale ahí está dios mío de mi vida o sea es que eso debería reventar a todos los pokemon pero bueno se sube las stats ok bastante guay ahí está ataque especial y lo revienta ojo eh lo revienta el pastérito gigamax pero ahora que estoy un poco constipado gente y me cuesta las nasales me cuestan bastante de pronunciar bien de vocalizar vale butterfree gigamax ya sabéis que este tipo de pokemon pues solo lo podremos atrapar en las incursiones para poderlos tener vale será un butterfree pero que podrá hacer gigamax e arce por así decirlo vale perfecto vemos el área silvestre bastante guay ojo mira como sale ahí un beware como mola bueno beware no la revolución mira el área silvestre como se ve todos los encuentros o sea me mola mucho eh y dicho Masura también ha dicho que es consciente de las críticas al apartado gráfico por el tema de los árboles y demás que ahí podéis ver a la derecha uno pero dice que el juego va a tener muchos apartados en segundo plano cargando vale y para que el juego no se viera lagueado pues han preferido bajarle un poco los gráficos y que se vea mejores fps que no tener un juego super lagueado por tener super buenos gráficos como por ejemplo tengo que decir que pasa el Zelda Breath of the Wild que tiene bajones de fps bastante chunguillos la verdad hay que decirlo así como no he dicho esto que hay bastantes procesos en segundo plano que tendrá la Switch con el tema del online con el tema de las incursiones los amigos y todo eso así que pues han decidido bajarle un poco los gráficos para que se vea más fluido el juego entonces mola un montón en el área silvestre como se ve todo fijaos que solo nos está enseñando una pequeñísima parte del área silvestre pero una pequeñísima parte o sea de ese puente que veis a la derecha todavía no hemos pasado en ningún trailer hemos visto pues a lo mejor alguna zona con con nieve alguna zona con arena y demás pero no hemos pasado todavía o sea y el área silvestre dicen que es como tres veces Zelda Breath of the Wild y siempre nos enseñan el mismo trocito así que quiero que tengáis en cuenta eso vale nos va a enseñar la poquetienda no sé por qué se paran primero en ese garaje con un lapras si querrá significar algo como mola como mola tío fijaos es que me muere un montazo la ambientación la música está muy guay tío está muy guay tengo un hype porque salga gente tengo un hype porque salga brutal brutalísimo la verdad aquí vemos las tiendecitas de ropa el cambiar mucho tu estilo a mí no es algo que me quite el sueño pero luego es algo que me tiro mil años haciendo ¿sabéis? es como es algo que se pueda personalizar el personaje me da igual y luego estoy tres días ahí en plan este pelo no este pelo este color de pelo mejor estos ojos que me define más soy muy de eso la verdad vale podemos ver los tipos de pelo los colores que hay bastantes todo en japonés obviamente pues si supiera japonés tengo que aprender japonés solo para poder traducir estos trailers ¡ojo! les tengo que elegir iniciales ¿vale? ¿gruki? ¿ok? yo decirme que inicial vais a coger sé que lo pregunto un montón pero decírmelo en los comentarios que inicial vais a coger yo seguramente uff ¿cuál os gustaría que me cogiera gente? yo seguramente me cogería a gruki vale perfecto conseguimos a gruki ojo que me choca la mano mola un montón a ver escorbuni vale vamos a ver como elige a escorbuni este hombre ahí está vale perfecto elige a escorbuni ojo y choca el puñito vale mola 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 el sonido es como un poco cortante en plan se escucha la música super bonita y de repente ahí vale y Sobel Sobel no tiene puñito chocará así un poco supongo ah no te da las manos en plan pum high five bueno está bastante guay gente así que bueno hasta aquí hasta aquí el vídeo vamos a Dios mío así mejor así que bueno gente hasta aquí el vídeo espero que os haya gustado ya os digo tener paciencia con Pokémon Espada y Pokémon Escudo el hype es bastante real porque hay un montonazo de nuevos Pokémon o sea fijaos que no nos lo han enseñado pero nos lo han dicho vale otra cosa es que no nos hubieran dicho nada y es en plan que juego voy a jugar o sea que caca es esta pero no nos están diciendo que hay un montonazo de nuevos Pokémon un montonazo de áreas silvestres un montonazo de nuevas cosas gente entonces tener paciencia porque nos lo han dicho pero no nos lo quieren enseñar para que cuando los juguemos nos sorprendamos así que bueno yo tengo bastante hype porque salga Pokémon Espada y Pokémon Escudo dejarme vuestra opinión en la caja de comentarios que os ha parecido todo esto y ya os digo paciencia porque van a revelar lo menos posible para que cuando lo juguemos que eso me encanta nos sorprendamos gente y estoy rezando por favor rezando de que este año no se puede filtrar Game Freak de Pokémon Company hacer lo que sea no le deis ni una copia de prensa a nadie pero este año no se puede filtrar gente al menos como mucho un día antes que ya lo tendrán en las tiendas y algún Illuminati lo filtrará un día antes o algo así pero por favor después no o sea una semana antes o dos semanas antes no por favor estoy rezando a todos los dioses que existen así que como mucho un día antes porque algún Illuminati que lo tenga en tienda pues lo filtre y ya está gente así que bueno dicho todo esto muchísimas gracias por todo el apoyo gente suscribiros dejaros un pedazo de like si os gustan las noticias de Pokémon Espada y Pokémon Escudo y tenéis un montonazo de hype también podéis uniros a la familia de miembros recordaros participar en el sorteo que tenéis en la descripción y no hago más espamos que era un montonazo nos vemos en el próximo vídeo chau chau